Mark Zuckerberg, dueño de Meta, reveló que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, exigió al corporativo que aglomera Facebook, WhatsApp e Instagram censurar temas sobre el coronavirus, especialmente posturas humorísticas o satíricas sobre la pandemia. A través de una misiva dirigida al legislador federal Jim Joren, quien encabeza el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Zuckerberg aseguró que en 2021 la Casa Blanca presionó a Meta para censurar temas humorísticos o sátiras sobre el COVID-19, lo que calificó de erróneo. El magnate mostró su arrepentimiento de haber cedido a las presiones y aseguró que si la misma situación volviera a ocurrir, actuarían de manera distinta. Por otra parte, confesó que durante la campaña presidencial de 2020, el FBI contactó a Meta para advertir de la posible intervención rusa para crear notas falsas y de desinformación sobre la presunta corrupción de la familia Biden, por lo que Meta marcaba dichas noticias como falsas a través de un verificador de la compañía. Sin embargo, posteriormente se comprobó que la noticia no fue alimentada por alguna fuerza rusa o agencia de dicho país. Ante estas confesiones, Zuckerberg aseguró que Meta ha tomado nuevas decisiones para evitar coartar el derecho de la libre expresión y acceso a la información. Además, el magnate explicó que en estas elecciones no hará donaciones a la estructura electoral de Estados Unidos, como lo hizo en los comicios del 2020, para evitar que su acción sea leída como una postura en favor o en contra de algún candidato a la presidencia de los Estados Unidos.